Música Lufro al pensar que el destino logro separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía En las horas de dicha infinita Que añoran mi canto y no han de volver Hoy que en mi vida tan solo quedo tu recuerdo Siento en mis labios tus besos dulce vapurum Tu cabellera sedosa caricio en mi sueño Y me estrechan tus brazos amantes Al adeo suave de tu cunucú Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Hoy que en mi vida tan solo quedo tu recuerdo Siento en mis labios tus besos dulce vapurum Tu cabellera sedosa caricio en mi sueño Y me estrechan tus brazos al arroyo suave de tu cunucú Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Rezo tu cabellera sedosa caricia en mi sueño Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti